Hola a todos, espero que estén muy bien, miren nada más quien vino a visitarme, y hola, hola, vino a chequear a sus animales, vino a darles de comer, a revisar que todo esté bien, ahorita vamos a darle de comer a las tortuguitas, tiene mucho hambre, ¿tienes mucha hambre mi amor?, a ver como les echas, enséñanos, el pochito, no adores, ok, ¿y si se la comen?, ¿cómo se lo comen?, ¿así se la comen?, uuuh, tus tortugas mi amor, ¿cuál te gusta más de todas?, la grande o la chiquita, la chiquita, la chiquita, ¿ya viste los peces?, hay muchos peces mi amor, toma, toma, hora de comer, hora de comer, hora de comer, No, 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 ¿quieres ver el cocodrilo?, ¿no quieres ver al chimuelito?, no, pues si siempre preguntas por él, hoy no lo quieres ver?, mira, no, 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 ahí, solo le voy a hacer así, mira. ¿Dónde está? Ahí, escondido. No, acuérdate que está encerrado, no se sale de ahí. Ahí, mira, ahí está. Ahí se ve su boca. Ya viste, él está ahí, escondidito. Hoy no quiere salir, chimuelo, mi amor. No te quiere salir a saludar, qué grosero, ¿verdad? Sí, ¿ya acabaste? Te las acabaste. Te acabaste todas las croquetas. Oye, ¿pero ya comieron bien todas? ¿Segura? No faltó ninguna. ¿Ya están todas llenas? ¿Sí? ¿Vamos allá adentro a darles a los otros? Vamos a darle al favorito de mi princesa, su buen Ragnar, lo que está aquí con su mami. Mira. Mira, el de Lole. Enséñale cómo se come el plátano. Eso. ¿Tú se lo vas a dar? ¿Segura? ¿Sí o no? ¿El mío? No, es de Ragnar, pero tú se lo quieres dar. Cuidado, ten cuidado. Pónselo. Espera, agárralo de mí. Suéltalo. Así, así. No, agárralo. Eso. ¡No! No te me puedes. Sí, es que tienes que agárralo de más suéltalo. Suéltale el plátano de más abajo. Eso. Para que no te vaya a morder, mi amor. A ver, tú solita. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Ya no quiere? No. Acércaselo. ¿No? Eso. Sí, ahorita él come, mira. Eso. No me muerde. No te muerde, mi amor. Qué bueno. Es bueno. Por eso lo quieres, ¿verdad? Hola, tú. ¿Yo? No, tú. Tú terminas en la verdad. No, bueno. Aquí. Ahorita, ahorita él solito nos agarra. Mira. ¡Ah! Ya lo rompió, mi amor. Ya no. Ya no, ya no. Porque ese ya está muy chiquito. Ven, Ragnar. ¿Ya viste cómo le gusta el plátano? Es que él es muy bueno. Lo rompió, mi amor. Ahí ya cuando está muy chiquito hay que tener cuidado porque te puede morder tu manita. Ya por eso mejor, mira, aquí en el platito. O a ver este. Este todavía está grande. Pero agárralo ahí. No, ya no quiere. No, está lleno. Ven. ¿Ya no quieres, Ragnar? Ya se llenó, mi amor. Pero mira, este. Vamos a ponérselo aquí. Eso. Sí. Ya toma todo. ¿Lo quieres acariciar? Ya. Eso. Qué valiente, mi princesa. Muy bien. Aquí acarícialo. Mira, aquí su cabecita. Ya. Ahorita le vamos a echar un poquito de agua, mi amor. Para que esté húmeda su casita. Mira, te saluda. Te dice, hola. ¿Cómo le hace, mi amor? Eso. Vamos a humedecerle un poquito para levantar humedad, levantar temperatura. Para que esté más cómodo este gordito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Música La manzana, vamos a darles a las iguanas ¿Cómo la vas dando? Ven Ven A estos Aquí agarra con tu manita Y échale aquí unas No, con tu mano, bebé Te pasas, mi amor Solo eran poquitas Unas poquitas Menos, menos Esta de mañana Ahorita hay que echarles A las demás Para Bubba Estamos con las grandes Hola Bubba Mira, ya la vio, ahorita va a bajar a comérsela Vamos a darle ahora A las iguanas grandes, ya mi bebé se puso su guante A ver, compre mi amor Pásate para acá Para acá Acá Aquí está la puerta Háblales Diles vengan Vengan Por manzana Ahorita bajan, mira Mira, ahí vienen Hace para atrás Enséñale la manzana Espera Agárrala desde la puntitititita Así Espera Ahí Mira Mira, toma Ay, muy bien Mi amor A Juana le quieres dar Espera, ¿dónde está tu dedito? Bebé, bebé Pon atención Aquí Ve la manzana Y agárrala Eso Hásela a Juana Hásela a Juana Eso, mi amor Se cayó Se cayó Te pego con su cola No se la vayas a pisar ¿Le quieres dar otra? Ahí viene Juana por más Ten Eso Dásela, mi amor Mira Mira, se le cayó al agua Aquí, mi amor Eso Muy bien Mira Mi papá Mi bebé Me quedamos ¿Otra? ¿Quieres darle otra? Este es mi papá Este es mi mamá Ven Este es mi papá A la grandota A la grandota A la grande Dásela A tuya no Eso Ay Se le cayó Ay, ya la tiró en el agua Y el agua está llena de popó Cuidado, mi amor Vamos a echarles ahí en su platito, ¿vale? Vengan Ven 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 Ya que ya se la coman Cuando fuera ¡Beguita! No viene Uy Esto es mi agarra Ah, mira Ahí viene la bebé Ahí estamos a darle aquí Porque no ha comido Una chingadita Aquí están los papás Aquí están los papás Aquí están sus papás Solo un postrecito ¿Vamos allá arriba? Sí Vamos Mira, estas tortuguitas, mi amor Estas no las conocía Son nuevas Se llama Tortuga Dragón Mira ¿La quieres agarrar? Agárrala No Cárgala No Mira, ven 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 a ver sus colores Mira Su color rojo No hace nada, mi amor Aquí ¿Quieres que lo pongas? Mira cómo saca su cabecita Te dice Hola Hola, dice Belito, bebé No No, no dice nada Mira No es una araña No es una araña ¿Dónde? Ah, esto es una hormiga Adiós Ven Este Quiste Sochilla Sí Aquí Ahí la puedo guardar Aquí están los demás Aquí están los bragoncitos barbudos, mi amor ¿Quieres ver este? ¿Quieres ver este? Hola Acarícelo Eso Ese es un bebé Bueno, ya no tan bebé, ya está grande Te gusta ¿Te gusta? Ajá ¿Cuál te gusta más? Ese ¿Ese o lo que es el leopardo? Ese 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 ¿Todos? Este 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 Todos Todos te gustan Ajá Este es mi favorito Órale, este es tu cuarto favorito Ajá ¿También estas te gustan? Este Yo es chiquita Ajá ¿La quieres cargar? Ven Ven aquí Mira, la voy a poner aquí Ven, acarícelo Ay, amor Eso Qué valiente, mi vida Mira, agárrala así con tu manita Así como yo la estoy agarrando Duro Porque está muy pesada Cárgala ¿No? ¿No te gusta para cargarla? Oh Pero ella es buena ¿Ah? ¿Pues la guardo? Ya Otra vez Una última Despacito, despacito Ya Eso, mi amor Hay que cambiarles el periódico Ajá Está todo mojado ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a cambiarles? No, no ¿Me ayudas a cambiarles el periódico? 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 Este no te hace nada, este no te hace nada, mira, hola Gekito. Estos también te gustan, ¿verdad? Aquí puedo. No, aquí en la mano. ¿Lo quieres cargar? No. ¿No? Aquí lo meto otra vez. Aquí estamos. Aquí mucho cuidado. Ah, con mucho cuidado. Acomódale su casita. Pónsela acá en la parte donde está eso, con cuidado. Ahí está el gusano. Son los gusanos. ¿Te quieres comer uno como la otra vez? Acádate que te comiste uno. No quiero. Sí, mira. Ahí se está. Mira, yo me como uno. Mira, mira. Ahora tú. Acuérdate que la otra vez te comiste uno. Ven. Sí, tú te comiste uno, sabe, rico. ¿Sí te acuerdas que te comiste uno? Mátalo. No, ya está muerto. Mira, métetelo a tu boca y muérdelo. Mira, ven. Cómételo. Sí, mi amor. ¿Te caminó? Ven. Mira, solo un saludo a Rocco. ¿Ella? Sí. Sí, sí. ¿No hace nada? No, no. Rocco no hace nada. Es como un perrito. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Míralo. Hola, Rocco. Hola, Rocco. Ya. Ven a saludarnos. ¿La quieres tocar? No hace nada. No hace nada, Rocco. No, no. No, en el agua no jugamos, mi amor. No. Ven, Rocco. Ven. ¿Él no te da miedo? No. ¿Lo quieres tocar? No. Mira, ahorita que venga. Ven, Rocco. Con cuidado. Que primero te huela. Acuérdate que así, primero en la manita. Tócalo, así. Que no te huela. Ahora sí. Ya lo puedes acariciar. Eso. Qué valiente. No tomes. ¿Mandé? No tomes. ¿Por qué comes? Pues porque tú también comes. Todos tenemos que comer, mi amor. Él come conejos, ratones, pescado. ¿Te gusta el pescado? Sí. Ven a saludarte. Hola, Gordo. Eso. Qué valiente eres, mi amor. Él es bueno, ¿verdad? ¿Tú lo conociste, bebé? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando él llegó, era bebecito. Mira, aquí, acarici. Sí. Ay, tu bebecito, y yo lo vestía. Tú también eras bebé. Tú tenías como un año cuando él llegó. ¿Tú ahorita cuántos años tienes? Tres. Tres. Tres, muy bien. Y él tiene dos. Dos. Eres más chiquito que tú. Eres más grande. Aquí. Va a salir. Mira, ¿qué hace cariño? Mira, arráncale esta pielecita. Eso. El bebé. Aquí está. Ahí está. Mira. Eso, mi amor. Aquí tiene más. Eso. Échala ahí en el agua. Eso. Vamos también a mojarle a él para que esté bien mojadito. ¿Sí? ¿Me ayuda? ¿Me ayudas a mojarle? ¿Se ve? Ya, ya, ya. Órale. Cajanido. Está bien húmeda. ¿Me ayudas a mojarle? Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces tú la vas a mojar. Nada más con mucho cuidado con los focos. Capachurralo. Eso. Todo. Moja toda la tierra. Toda la tierra. Eso. Cuidado con los focos. Capachurralo. Muy bien, mi amor. Capachurralo. Capachurralo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Corre, corre, corre! Con cuidado, con cuidado. Espera, espera. ¡Compe! ¡Sube! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Duro! ¡Listo, mi amor! ¡Muy bien! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Puño! ¡Eso! ¿Te divertiste? ¿Sí? ¿Te lo pasaste bien? Pues ahí está, mis amigos. Futura bichera va a ser la próxima generación que se va a encargar de cuidar a los animales. ¿Tú los vas a cuidar? ¿Entonces es grande? ¿Tú les vas a dar de comer? ¿Les vas a limpiar la popó? ¿Segura? ¿No te das con la popó? No. Ok, diles adiós a todos. Mi papá fuera ahí. Ah, te tapas la nariz para que no te huela feo, ¿verdad? Ajá. No me vomites. Y no te vomites, mi amor. Muy bien. Pues cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Pégale así, puño a la cámara. ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! Adiós. 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 Adiós.